muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de guinching impact y el día de ayer les avise por así decirlo sobre el evento de elisa espero que el día de mañana bueno que yo estoy grabando esto un día antes del viento elisa para que usted la skin delisa y para continuar también vamos a tomar por ahí nota que es un evento que va a pasar por así por debajo del agua y que probablemente algunos de nosotros no nos demos cuenta y precisamente es este vídeo porque yo sí lo he notado precisamente esta información bien tenemos aquí un pequeño evento de agradecimiento que nos va a ser mejor yo si bien para agradecimiento algunos dirán es muy poco que es una mierda que es que el otro no hago este vídeo con la intención de que usted insulte a mi hoyo sino más bien que tome en cuenta que a diferencia de otros años pues ya nos han dado los 10 deseos que obtuvimos en el rito de la linterna y pues ahora nos están dando por medio de un evento de conexión algo que se llama agradecimiento del rito de la linter en qué consiste este evento como pueden ver en pantalla los días 5 6 7 8 y 9 de febrero nos van a dar pues tres deseos bastante buenos para el permanente para el banner perdón promocional y también nos van a dar dos lunas además de otras cositas que nos pueden servir si bien parece gran cosa parece poca cosa 100.000 demora parece poca cosa los nueve libros que nos están dando distintos del yuve y aparte de obviamente cinco libros de mejora de personas de más de 10 cristales y entre otras comidas y mejoras para artefactos realmente no es la gran cosa pero al fin de cuentas sigue siendo un aporte para probablemente si no sacaste sea la isen pues tienes tres deseos y que salgan o los guardes para un futuro personaje nunca se sabe con los banner así que bueno es bueno tener deseos de más bien cuáles son los requisitos estoy buscándolo dentro de los juegos para aquellos que quieran leer la información más detallada dentro del juego está se llama melodía y vicente no lo encontraba está en la parte de eventos y como pueden ver aquí va a empezar el día 23 yo en el foro lo encontré que era hasta el día 5 pensé que iba a ser el día 5 iniciando y al parecer va a empezar desde el día 4 a las 11 de la noche vale con lo cual está bastante bien aquellos que por ejemplo como en mi caso que estamos a esta hora conectados pues bueno vamos a estar recibiendo la recompensa en tiempo y formas los requisitos para recibir esta recompensa realmente es nada realmente es inicial de juego jugar un poquito subir al nivel 2 que rapidísimo y nos van a dar todo ese material que otro requisito tiene nada más eso espero les haya servido esta información y como siempre si les gusta ya saben como siempre y no me gusta repetirlo porque yo creo que todo el mundo lo sabe pero bueno no está de más decirlo suscribanse comenten comparten si nos quieren acompañar en nuestro canal de twitch que es donde hacemos las transmisiones en vivo de 10 y media la noche adelante y como siempre muchas gracias y si obviamente quieren que agreguemos algo más al canal pues voy a bajito en la caja de comentarios que siempre estoy poniendo atención a todo lo que dicen y trata de contestar así que nos vemos hasta la próxima y